Bueno, y vamos a continuar con esta charla tan interesante que estamos sosteniendo con la doctora Gaby Torres. Ella es cirujano especialista en cirugía plástica y estamos hablando acerca del cáncer en la piel. Doctora, mencionábamos en el bloque anterior acerca de que, bueno, ya prácticamente los porcentajes sin hombres, sin mujeres, y está un poquito a lo mejor más las mujeres, pero por la situación ya del poder salir a trabajar y todo esto, ya se está emparejando. ¿Qué es, doctora, lo que tenemos que sentir o lo que el teleauditorio tiene que estar sintiendo como para pensar, yo tengo un cáncer de piel o tengo que ir a ver a la especialista en este caso para que me diga si tienes o no tienes? ¿Cuál sería la sintomatología en estos casos, doctora? Pues, fíjate que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro mapa cutáneo. Es decir, todos tenemos obligación de saber con qué lunares nacimos, cuáles son los lunares que heredamos, cuáles son los antecedentes en la familia, quién ha padecido un cáncer de piel y qué cáncer de piel, porque hay tres variedades y de esas tres, la más importante es el melanoma, porque es el tumor maligno, menos frecuente, pero más. Es el que mata más. Es el más violento, es el que mata más, es el más agresivo. Y es el que casi cuando diagnosticas, por lo menos en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro México, los pacientes vienen ya con lesiones muy grandes y metastásicas. A diferencia de los otros tumores que te mencionaba, de los otros dos cánceres de piel llamados vasocelulares y escamoscelulares, que ocurren en la superficie de la piel, pero que no involucran tejidos como sangre, huesos, hígado, sistema nervioso, ¿no? Entonces podemos considerar aquí que tendríamos, por decirlo así, tumoraciones que no son tan agresivas y las tumoraciones que son muy agresivas. Pues sí, yo diría que hay cánceres malignos que no son tan malignos, pero hay cánceres malignos que son muy malignos y hay que tenerles mucho cuidado. Y alguna cuestión en especial que tenga que ver, digamos, el teleauditorio, que tenga que vigilar como para que sospecharan alguna situación en este tipo. Fíjate, te decía la mamá, cuando sus niños nacen, tienen que revisarle muy bien qué lunarcitos tiene. Hay huellas que son genéticas o manchas negritas que son genéticas o algunas que son blanquitas. Tienen lunares que se heredan de la familia, de la abuelita, del tío, del hermano y tienen lunares propios que son acúmulos de células pigmentarias que se llaman melanocitos. Todos tenemos lunares porque es una característica, ¿no? Los lunares provienen o emergen de una capa relacionada con el ectodermo que es la que forma el pelo, el pigmento, el color de los ojitos, la mucosa del tubo digestivo y algunas partes de la piel muy importantes. Esas células tienen una memoria y tienen una memoria relacionada con un gen. Ese gen, si en algún momento dado nosotros lo exponemos mucho a la radiación solar en la playa, en las albercas, en los deportes al aire libre, ese gen si lo rascamos, si lo tallamos, si lo erosionamos o ese gen si por alguno de los factores que ya platicamos, circunstancias biológicas que todavía son desconocidas para la ciencia médica, detona o se abre y empieza a mandar sustancias de proteínas extrañas, entonces es cuando transforma esas células melanocíticas o basales y entonces hacen tumores malignos. Otra cosa es, por ejemplo, si los pacientes sienten sobre la superficie de la piel alguna cuestión como plaquita o una rasposidad que aunque no es la palabra correcta, casi siempre viene al consultor y dice, tengo esto que es una rasposidad, son plaquitas de queratosis de células que no están limpiándose correctamente. Bultos de piel o por debajo de la piel o de las uñas, atrás de las orejas, abajo de los senos o en los pezones en las mujeres que son muy frecuentes. Nosotros tendríamos, para más o menos tener una idea de si estamos cerca de una lesión sospechosa del cáncer, dividir nuestro cuerpo en partes. Los tumores de piel ocurren con mucha más frecuencia del ombligo hacia arriba y menos frecuentemente del ombligo hacia abajo. Más frecuentemente en toda la cara anterior que posterior y con más frecuencia en las áreas en donde el sol nos toca directamente como punta nasal, orejas, cuello, ve del escote, manitas y brazos. Claro, claro. Entonces, digamos que para que el teleauditorio lo tenga bien claro sería si tienen lunares o tienen manchas, que se hagan sospechosas, que empiecen a dar comezón. ¿Que cambien? Que se, bueno, que cambien obviamente. ¿Que cambien? Sí, no sería, esa sería la palabra, que cambien. La tengo plamita y de pronto se hizo abultada, tengo la obligación de ir con el médico especialista para que descarte un problema de este tipo. Y sobre todo, si está en la parte central, como mencionó usted anterior, nariz, las zonas que pegan más el sol. Así es. Así es. Ahora, doctora, en este tenor tendríamos que hacer alguna cuestión diferencial. Por ejemplo, las tiñas se parecen a esto, ¿verdad? Hay muchas lesiones que simulan ser cánceres y que frecuentemente asustan a los pacientes. Claro. Todos los bultitos de la piel, todas las placas, todas las enfermedades cutáneas, pues tienen que ser vistas por el especialista. Normalmente, el dermatólogo, los lunares y los tumores de piel vienen prácticamente directos a consulta con nosotros o con su médico general que, desde luego, tienen un entrenamiento profesional en la escuela, en las clínicas, con los profesores y que les indican. Hay lesiones que son parecidas a los tumores y que son un diagnóstico diferencial. Pero ante la sospecha de una lesión nueva en la piel o de un lunar o de una placa que ha cambiado de color, que ha sangrado, que tiene comezón, que se ha extendido, que se ha vuelto diferente o que se ha regado el pigmento o ha infiltrado, ante eso es absolutamente imprescindible hacer una cirugía pequeñita que se llama biopsia y que extirpa el tumor completamente o una parte de ese tumor y se manda al microscopio, se mira en la lente y entonces es el patólogo el que hace el diagnóstico de cáncer de piel y qué tipo de cáncer es. Claro, claro. Entonces aquí podríamos hacer, digamos, un subrayado en esas frases en cuanto a que no hay que automedicarse. Nunca. Sino en cuanto uno vea que cambia la coloración, la textura, lo que sea del lunarcito, acude con el especialista. Sí, así es. Y también podríamos hacer también la observación, doctora, porque siempre lo hago, esto lo veo muy frecuentemente, en algunas zonas como la central de abasto se venden pomadas y cremas para las verrugas, los lunares, situaciones que nos pueden complicar la existencia porque nos pueden dañar inclusive más la lesión. Así es. ¿Verdad? Bueno, y digo, eso sucede en el mercado de abastos o en las ferias, pero fíjate que también la cuestión de la automedicación y la medicación en las farmacias por gente no experta o no relacionada, que les vende muchísimas cosas para tratamientos abrasivos para quitar y también pues todo este arribamiento que hay de pseudo especialistas que con tal de no dejar ir al paciente al lugar correcto, le extirpan una lesión de manera incompleta, dejan sembrado el tumor y ese tumor va a tener un crecimiento ya no hacia afuera, sino interno o a distancia. Claro, claro. Entonces, sí es muy importante que si uno se ve una lesión en la piel sospechosa o diferente o está relacionada con más de 20 o 30 lunares en el cuerpo, se haga ver por el médico por lo menos una vez al año. Eso es. Y aquí, por ejemplo, doctora, ¿podríamos pensar que este tipo de lesiones son de evolución rápida? Es decir, el cáncer en la piel, digamos, lo más frecuente es que evolucione muy rápido y de pronto no tengamos ni tiempo, dirá el especialista. Los melanomas pueden ser lesiones sumamente agresivas, de rápido crecimiento, muy invasivas y pueden ser lesiones de menos de medio centímetro. Muy pequeñas y dan mucha lesión. Muy pequeñas y cuando nos damos cuenta, esas lesiones ya viajaron por el sistema circulatorio y se han sembrado en el cerebro, en el hígado, en el pulmón o en los huesitos, ¿no? Claro, claro. Las que son superficiales de la piel, pues tenemos la fortuna, te decía, de que se ven y se ven diferentes, ¿no? Entonces aparecen en forma de cuernos cutáneos o de cráteres o de vejigas o de una herida o de una úlcera que no sana. Ah, eso es. También ocurren cánceres, fíjate, en gente que ha tenido quemaduras y esto es algo muy importante. Nosotros en nuestro estado tenemos una incidencia de gente que se sigue quemando muchísimo con leña, en los anafres, en sus casas, en sus jacales, pues con las condiciones socioeconómicas no han cambiado. Muchas cosas han cambiado en el mundo, pero para nuestros estados, lamentablemente, las cosas siguen siendo exactamente igual que hace mucho tiempo. Y afecta directamente a la salud de la gente. Afecta directamente a la salud porque llegan tardíamente al tratamiento, pues no se injertan, curan de manera natural, digamos, con el tiempo, pero esa piel queda dañada, esa piel está lastimada. Y además, pues no les damos las prescripciones que son el uso de crema, de humectantes, de filtro solar, se exponen al sol y es una piel endeble que va a tener la posibilidad 30 veces más de hacer un cáncer de piel. Los quemados, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Otra es la cantidad de gente que ha tenido radiación o radioterapia por cánceres. Ellos tienen, pues la posibilidad de hacer cánceres de piel con más frecuencia que todos nosotros. Eso se llama radiodermatitis. Otras personas que están, pues, en riesgo son los pacientes que tienen enfermedades inmunosupresivas, como los trasplantados de médula ósea, de riñón, de hígado, los pacientes que tienen enfermedades relacionadas con el HIV-Sida, los pacientes que toman esteroides o corticoides por enfermedades como artritis o lupus o algunas de estas que tienen un impacto directo sobre el sistema de la médula ósea. También no se defienden adecuadamente en cuanto a pruebas de la piel, ¿no? No se defiende, claro, porque todo su sistema de defensa está alterado, ¿no? Y tendría aquí, por ejemplo, platicando de esto, alguna enfermedad sistémica, doctora, por ejemplo, se me ocurre, ¿la diabetes puede influir en estas cosas? ¿Existe incidencia? La diabetes no directamente, ¿no? Sino que nos retarda el proceso de cicatrización, nos retarda el proceso de abordaje, porque si tenemos que hacer una reconstrucción porque quitamos un tumor muy grande y hay que poner un injerto o poner un colgajo, pues obviamente un paciente es compensado. Si lo operamos, pues le va a ir muy mal porque tiene riesgos de infectarse, de sangrar, de no cerrar la herida, etcétera, ¿no? Ah, ok, ok. No directamente. No directamente. Si hay, fíjate, un rubro de enfermedades relacionadas directamente con la expresión de cánceres de piel. Te decía yo, el albinismo, ¿no? Ah, claro. La gente que no tiene pigmento, ellos muchas, muchas, muchas veces en su vida hacen cánceres. Ah. Los pacientes transplantados que toman inmunosupresión tienen que hacerse revisar la piel. Claro. Y algunos síndromes relacionados con los genes que se llaman genodermatosis. Por ejemplo, todos recordarán alguna vez haber visto pacientes que tienen nevos pilosos pigmentados o pedazos de piel muy negra con muchos pelos, que se llaman caritas de hombre lobo, que están en la punta de la nariz o en la mano o en la espalda, que son manchas muy grandes o varias. El síndrome del nevo múltiple, que son más de 60 a 70 lunares, bultosos y negritos oscuros, ellos tienen una correlación más alta con la incidencia de hacer cánceres de piel. Bueno, pues de hecho, con esta reflexión vamos a irnos a un cuarto comercial. Y yo creo que podríamos resumir esta parte con que si detectamos alguna mancha que no sea, que no vaya, acuerden con nosotros, nos recordemos, si vaya cambiando, acudir con el especialista. No automedicarse, no cremas solitos y no automedicarse con gente que no sepa. Bueno, vamos a un cuarto comercial, regresamos en un minutito, no le cambio, está muy interesante. Vamos a regresar con el tratamiento, lo que hace la doctora y lo que hacen los especialistas. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.